Hola gente, soy Kilecreeper, también conocido como el encantador de Papperfish Y estamos en Kilecreep 2 Y hola, Kilecreep Episodio 7 Es que a mí se me hace un lío decir tantos números Tú estás muy acostumbrado, en tu serie siempre dices 39º A mí me cuesta muchísimo, tío A ver, voy a poner aquí los últimos bloques de... Joder Toma, ponlos tú Me he indignado con la mascota Dámelos No explotará esto, ¿no? Venga, qué suerte has tenido tú Vale, pues ya tenemos ahí los Papperfish más cortas Llevamos la cama para dormir en el Nether No No, thanks Vale Kilecreep ha crafteado flechas detrás de las cámaras Detrás de la grabación Sí, sí, tenemos Un stack y 12 flechas, algo así cada uno Yo el triniente, si no lo quieres tú, yo me lo llevo Sí, sí, tú llévalo, yo es que no sé usarlo O sea, es que está muy cheto el triniente Es mucho mejor que una espada de hierro Eh, tú no tienes un burro con cosas Vamos a ir a una mina y vamos a ir al Nether A ver si podemos Venga Let's go Pues... Yo te sigo ¿A dónde vamos? No sé, a donde tú quieras, una mina Una mina por aquí ya ¿Te imaginas? Oh, hola amigo Aquí no hay nada Increíble Por cierto, ¿tenías lápiz lazuli? No, no tenía No, ahí no hay nada, ya entré aquí Demonios Ah, vale Es verdad, habíamos embutado una mina Pero creo que estaba un poco lejos A ver, lo miro Un cartógrafo Un cartógrafo Grutas Eh, ¿está más o menos cerca? ¿Te guío? Sí, sí, venga Guíame A ver Pero para turístico, eh Dime todo lo que ves y tal ¡Holy net! Si quieres Pues vente por aquí Sí, nada, da igual Pues lo primero que vamos a hacer es Adentrarnos en los bosques de lobos Y vamos a ver si consigo un lobo mascota Oh, a la primera Eh, yo quiero uno Dame huesos que los tienes tú todos Te daba ahí uno No hay más lobos Ah, aquí hay otro Aquí tienes, sí More 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 bones Ah, más, perdón Toma Vale, el mío va a ser de color amarillo Bomba Eh, aquí hay una gruta Toma, 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 toma Tíramelos aquí El mío va a ser de color amarillo Hay una gruta, eh Hay una gruta Tona un poco más a la derecha Como suena a dungeon me parto, eh Suena a agua Suena a escleto Suena a un perro Un lobo Bueno, en vez de dejar a los perros en la superficie Los llevamos por las rutas, ¿vale? Sí, sí El mío lo, creo que lo tengo por aquí Venga Oh, guau Qué gruta tan increíble Ah, no, espérate, sigue Qué cutre, tío Sigue, 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 sigue Y sale Vale Pues nada Oh, espérate Espérate, espérate Aquí creo que hay una dungeon, eh Sí, se escuchan zombies, ¿no? Sí, aquí hay una dungeon Aquí está ¿Tienes luz? Sí Es una dungeon de creepers Oh, Dios mío Por fin nos vienen a rescatar Llevamos aquí casi un año Ayúdanles Dios, qué bonitos todos ahí Espera, joder, una foto O sea, golpearlos otra vez Una, dos Oh El suicida El suicida Ya está, ya está No, otro más Ha sobrevivido el mío Joder, el mío ha muerto ¿Qué era, por el color o qué? Pues esto Esto ha sido muy triste Eh, una name tag Sí La veo La llevo, pero vale Ya está Vámonos Ah, no, el tuyo está vivo El tuyo está vivo Ah, ¿dónde estaba? Hola Está casi sin vida Está casi sin vida Dale ahí Rottenfleisch Dale ahí Rottenfleisch No vale carne Ahí está Ah, vale Rottenfleisch también Vale, es que no tengo ¡Ah! ¡Han tenido un bebé! ¡Lol! ¿Le ponemos nombre al bebé? Venga Ponga el Junkie Buah, pero esto hay que llamarle Capullín Es algo guay, tío Venga, va Capullín Capullín No, Capullín es el nombre de mi slime, tío Eh... Tiene que ser otro distinto No puedo tener dos Dos mobs iguales Eh... Di tu uno, a ver Mmm... Me pones una Riddoginder A ver, algo que tiene Que empiece Eh... Eh... Que empiece por P Perro Paladín No, perro no, tío Más cute Claro, a mí todos Todos mis nombres que se me ocurren son épicos Así que... No, épico... Bueno, pues... No quiero... No quiero... Porque es que si me dices cute No me sale Mmm... Pues épico, venga Mmm... Drauner O algo... O algo así No, Drauner no Pero Draunex Con X al final En vez de R Pero Draunex Uy, mira Eh... Escríbelo tú No, no, no Ahí está Ah, vale Madre mía Es el perro Que nos va a hacer Carry Al dragón ¿Dónde está? Pequeñín Draunex Con la X mayúscula Claro, tío Porque hacia atrás Lo puedes leer al revés Shen Oundrum Bueno, vamos Vamos, vamos Que estamos perdiendo mucho tiempo aquí Shen Ward Vale, hay más fruta por aquí Por aquí baja Pero aquí sigue la mina No baja más, ¿no? Tenemos tres perros A ver cuál more antes Uy, digo... Ya Eh, y se aparece Moraría que los Phantoms aparecieran en el Nether No moraría nada O sea No sé Aquí está la curiosidad Vale, vámonos de aquí Esto no tiene Por aquí, kill us ¿Por dónde, tío? ¿Por qué no por aquí? Sígueme ¿What? Es que no me has dicho Que yo fuese tu guía Y que te fuese llevando Ah, pero era la... Ah, vale, vale, vale Perdón A la mina este Ya se me había olvidado Vale No te veo Bueno, el Draunex Es tonto, ¿eh? Tío, es joven Está pegando con los golpes Es joven Le voy a dar la Rottenflesh Que acaba de farmear Toma Madre mía Estaba casi sin vida Draunex Casi se muere Vale, pues Tenemos aquí Un bellísimo Creeper Del cual voy a pasar No me ignores Y tenemos un bosque De abedules Bellísimos Que se está quemando Por favor Para todos los turistas Es una meta Eviten mirar Eviten mirar A la zona donde se está quemando No es un control forestal Ni mucho menos Algún pirómano hay por aquí Aquí hay cuatro creepers Así que Pasa de esos Tenemos dormidos O sea que phantoms No van a salir Ya Nos perdonan La curse se ha roto Vale Aquí está el desierto ¿Era en desierto? Sí Era hacia aquí Voy a mirar el libro Dos catorce Vale, estamos Estoy caminando Ahí tienes unas grutas Ahí tienes unas grutas Oh, Spidershocky Cuidado Eso es lo que mola Que ahora los esqueletos Escapan como cobardes Tío Ya Me encanta Eh, mira ese montón ¿Veis? Esto es a lo que me refería Mira que guapo Te lo acabo de decir Hace siete segundos Es que había muchos mobs ahí Mola un huevo, tío Te lo he dicho hace nada Sí, sí Ojalá se le cerraí Esto es justo Lo que pedías antes Sí Mola porque Estamos explorando Una zona nueva Pero estamos yendo A un sitio que ya conocemos Me encanta Está demasiado lejos Pero bueno Yo iría Porque estamos perdiendo Mucho tiempo aquí O sea que estamos más cerca Ya Pero bueno Yo también O sea No está tan lejos Llevamos tres minutos corriendo Ya, ya, ya Mira aquí hay una gruta A ver si aquí podemos entrar Aquí hay una gruta ¿Veis? Hay un montón de bichos ¿A dónde vas? Hay demasiados bichos Vale, sí Ya está al fondo Está al fondo Que no hay Que no hay Peligro Vale, pero la gruta está ahí Pero no es una La rabin esta La rabin, claro Pero no quería explicar Claro, pero A lo mejor no sigues la rabin para abajo Es que quiero mirar Pero es que me da miedo Que me empuje un mob Ya ¿Más? Sí Vale, voy a mirar Vale, hay agua ahí abajo Podemos tirarnos, eh No hay No hay No continúa Vale Pues Sigamos Se me muere el perro, tío ¿Tu perro tiene buena vida? No lo sé No sé dónde está Tengo un stack de carne de vaca Ah Amigo Vale, sí Eso es mío Ya Dámelo, please Que es que yo iba a llorar con las patatas Ya he dicho yo de dónde estaba Es que yo tenía unas cuantas No sé cuántas tenía Pero bueno Tenía pocas 50 y datos en el stack Pero es que yo también tenía Te se ha juntado Ya, ya Pero yo tenía un stack Ah, pues no sé Cogería un poco O sea, rompería Y quedaría por ahí Lo que sobró No pasó nada No pasó nada Entre que nos hemos entretenido Con la primera ruta En que hemos encontrado La dungeon Entre que hemos Pirado los perros Y la noche Diez minutos Hemos perdido aquí Buscando Es que también es Es Minecraft, tío O sea, hacer una cosa No te lleva dos minutos ¿Sabes? Ya Y yo estoy mirando ahora Estoy intentando encontrar Otra ruta Alternativa Para no ir a la que vamos Creo que te he perdido Estás en la Vale, estás en la villa Ya te veo Estamos a 200 bloques Vale Hola, Killer Hola Buenos días Me encanta eso de dormir Mientras caminamos Hoy no he descansado mucho La verdad, eh Ya Habíamos por todos lados Phantom Ah, no Phantom no No, eso es una pesadilla Es esta Esta es una de las tantas Que hay Podemos picar hacia abajo Y ya estamos Podemos hacer Street mining Para pillar lápiz Y diamante Vale Mira, al final Hemos hecho bien venir aquí Tío ¿Por? Porque Yo ya estoy en un capa buena Capa Sí, una capa Altura, capa Es lo mismo Ya, ya, ya O sea, no es lo mismo Pero Escucho agua Tú la escuchas más cerca, ¿no? Yo escucho lava Sí, yo también Estoy en la capa aquí Oh, mina Yo también, mina Hay gesto por aquí Ya acaba aquí Yo Estoy en los lagos de lava De momento Vale, redstone Que necesitamos Vale, tuyo redstone ¿Quieres que te lleve hasta aquí? Eh, creo que sé dónde es Ahora Voy ahora No es muy grande Siento no iluminar Es que no tengo espacio Para nada Nada, da igual Veo bloques por el suelo Ya sé que no tienes espacio Tanto por ahí Vale, es una para aquí Yo creo Diamantes Está haciéndose Sí, tío Qué cutre Es que he escuchado el esqueleto Cambio de dirección Y he encontrado diamantes ¿Cuántos hay? Cinco parece, ¿no? Sí, cinco Y lápiz encima Oh Eso Eso sí me mola Ocho de lápiz Gigi Escucha, los esqueletos Eh, sí Toma, quítalo Eso es para ti Un peto Vale, pues pille este Gracias Y toma, nada Y... Encántalo ¿No? Sí, espera Eh... Una cosa Tú tienes más diamantes No, no tengo ninguno Vale, aquí está la mina Me encanta por ahí, anda Antes de meterte No es el que te maten No mates a... ¡Eh! ¡Me está atacando el pequeñín! ¡Me está atacando! ¿Qué hago? Sal, 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 sal Oye, perdóname Fue sin querer, tío ¿Cuánto te ha quitado? Nada, me ha quitado un corazón de... Ah, vale, vale Se ve que te mataba Un cute mordisco Un cute mordisco Claro, pero el tema es que... ¿Ahora qué hago? Ahora acaba de que voy por ahí... No, creo que ya está, eh No, creo que ya está Me acaba de dar un susto un murciélago Eh, ¿has pillado mi peto encantado? No Pues tengo un peto... ¡Oh, no lo encantes! Protección 4, tío Llévate, chétate ahí Ah, vale, coño, es verdad Venga, venga Ok, pues mi peto está aquí Yo he pillado ya eso, eh Ah, no, ese es el tuyo Vale, vale, vale Yo ya he pillado en el de protección 1 Vale, y tengo un montón de nariz Perdón, eh, ¿cómo se llamaba? Pequeñajo Dronex Dronex Perdón Nada, aquí no hay nada, ¿no? No lo sabemos Creeper Me ha dado en el pie Sí, una bruja Bueno, la bruja no es tan peligrosa Podemos matarla No disfrutar cosas Te he quitado dos de vida o tres Aquí hay... Oh Mejor necesito ayuda, eh ¿Qué pasa? Necesito ayuda Dime, dime qué pasa Ahí atrás Mis zombies vienen a por mí Vale, con este ya me encargo Ya me encargo, ya me encargo Bueno ¡Ayuda! Me has dado mi escudo, tío Por cierto, yo me debería craftear un escudo nuevo Hemos llegado al mismo sitio No puede ser, tío ¿En serio? Una rotonda guapa No, yo he picado ¿Sabes? He encontrado aquí esto Escuchaba a los mil zombies Y he ido por ahí Yo veo tu... Te iba a disparar ya Pensaba que eras un esqueleto Buah, es verdad que tengo arcos y flechas Pero... A saco, o sea, puedo usarlas ¡Bruja! Te has tirado Han venenado, eh En nueve segundos Vale Lápiz Redstone Vale, pues podemos hacer aquí el portal, eh Vale Hostia, ahora para salir Va a ser complicadísimo, tío Estamos súper... No sé Hicimos un montón de caminos en este momento Y si picas... Y si picas... Obsidiana Y nos hacemos un portal en el nether En las coordenadas 0, 0 Y salimos así en 0, 0 Oh, buena idea Vale Pero, ostras, son muchas obsidianas, eh Nah, son 10, tío No tardes nada ¿Y lo hago yo? ¿Lo hago yo y tú exploras? Venga Vale, pero el tema es que aquí no hay nada que explorar, creo El pico, el pico Te lo he dado, te lo he dado No, el tuyo, el tuyo O sea, que vas sin pico Ah Vale, vale Thank you El maldito perro me acaba de resetear el mal... Mátalo Al desgracia del portal hay zona de lava Ah, vale, vale Ya escribí Tengo la manía de no hacerlo Me siento sucio Si fuese competitivo Pero esto es una partida con amigos, ¿sabes? Esquiler Rizos No me lo creo aún, tío Es 2019 Y es que no esquiler Rizos It's happening It's happening It's happening ¡Ay! Es streaming Venga, un poquito Que he hecho de menos No, la verdad es que nunca lo hice mucho Sí, sí, sí Quien no ha hecho stream mining en Minecraft Yo creo que es que no sabe cómo funciona La me... ¿Pillo para un ender chest? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Buah, si quieres... Vale, aquí hay una mina bastante tocha Sí, venga, pues explora Y yo pillo ender chest ¿Seguro? Sí Me lo estoy pasando de muerte, tío Ahí sufriendo ahí por... Recordad pasaros por mi canal para... Yo no subo mi perspectiva Pero justo esto lo voy a subir ¿Te imaginas? Que solo subo los minutos En los que estoy picando a su diana Fijaos que es un vídeo que tiene muchos likes Sí Fijísimo Ah, se ve a muy burro Hay un creeper, hay un creeper No mueras, ¿eh? Quien es, por favor, ¿eh? Lo intentaré A ver, la zona esta es bastante amplia Me da bastante miedo El creepers ¡Dronex ha crecido! ¿Puedo verlo? Voy a verlo Quiero grabar este momento Para cuando crezca mucho más Enseñarlo No me cortes Casi me lo cortas Hola Vale, ¿quieres venir un momento? A ver esto Tío, estoy... No sé, estoy ocupado hoy Ah, vale, aún no has acabado Vale, vale, vale Bueno, estoy pasando muy bien aquí Con unos colegas ¿Sabes? Estoy aquí muy ocupado Tengo ya planes Me sale mal Otro día quedamos, ¿eh? Venga Me quedan dos Y me estoy muriendo del asco Por favor, help Es que me da... ¿Puedo darte con el tigente? A modo de... ¿Sabes? En plan He sufrido esto Al menos algo divertido ¿Sabes? En plan ¿Que me puedes dar a mí? Hombre Sí, un golpecito ¿Y si me matas? No, hombre Escucha aquí un montón de Endermans, ¿eh? No uno Ocho más Está aquí al lado, ¿eh? ¿Eh, Kilon? Lo matamos de un desplaz ¿Los creepers? No, está aquí Está aquí ¡Mierda! No mueras, ¿eh? No, me he defendido Un creeper en la cara Ah, está ahí el Enderman Sí Puedes matarlo Puedes matarlo tú Que tú tienes suerte Con las Endermans ¿Le has puesto barco o algo así? Eh, no Pero puedes hacerlo perfectamente Bien Qué suerte tienes Ya tienes ¿Qué pasa hoy? Killer, detrás ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No te he dado a ti! ¡Socorro, Killer! Ahí está, ahí está, ahí está Te quería dar al pelo Ya, pobre, pobre perro, tío Toma, toma carne Ahí está Ya se le ha levantado Vale, venga un momento Vale, voy A ver, este es lo que he encontrado Cuidado, un creeper ahí Un creeper ahí ¿Vale? Voy a matar la muerte de mi hermanito Llámalo Venganza familiar Que no mate el Da igual, da igual Prefiero no morir yo, sinceramente Ya, ya, ya Qué cruel Joder, es que En ese momento No me preocupo mucho por Hay otro Enderman aquí, eh Vale Zombi Más Joder, macho Cuántos mobs Dios ¿Está esto? No Cuidado con el creeper Hay más, eh Van a por ti, tío ¿Solo van a por ti? Ah, no Este va por mí Buena ahí, buena ahí Buenísima ahí Joder, me pone nervioso esta zona No sé por qué, tío Creo que es como Como vienen de arriba todos Que te pueden venir muchos bichos De repente desde arriba Y te pueden matar Tiene todos Y el cronómetro ¿El cronómetro? No con eso, eh Ostras, pues sí Creo que me han pasado un poquito Pues vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente Vamos al Nether Sí o sí Sí o sí Así que No sé decir al cine Y paz Y amor No всё No sé No No месте No 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 No